Hubo un accidente, Diosito me la ha llevado No me dejaste explicarle cuánto la había amado Y sigo amando, ahora no la tengo, estoy llorando Hacia otra vida, hoy día se está transportando Dime cómo yo la vuelvo a ver, qué tengo que hacer Se fue sin coordinar, dónde nos volvemos a ver No sabemos si nos vemos, si ambos nos encontraremos Que ambos nos encontraremos, baby no te puedo prometer Porque después de la muerte, baby no sé Pero sé que sin ti ya no tengo nada que perder Solo pensar la realidad y esa es la de ayer Quizás jamás te vuelva a tener En estos momentos solo sufro por ti Porque te la llevas y no pudo ser a mí Yo no te reclamo, pero porque esto es así Si mi vida contigo, Dios mío, y ella yo la compartí Estoy bebiendo como loco, ya estoy mal del coco Aquí me encuentro alcohólico, alcohólico Bebiendo Malibu con piña y el Don Q de coco Fumándome un tabaco, prendo otro si es por mí Me fumo todos los sacos, rompiendo figuras Y en un marco tu retrato, muy triste porque no hay sentimiento Me encuentro debajo del foco, si se me pegan Te lo juro, por mi madre les doy ploco ploco Leyendo tus cartas, yo me encuentro Recordando sentado en tu mismo asiento Pensando en tu locura, eso es muy cierto Me has dado tan duro que el mismo ría el cemento Me encuentro tirado en este jodio pavimento Se me va hasta la carrera, de veras no canto Por la mañana pensando en que es que me levanto Y veo que no está por todo el cuarto Esto no puede ser cierto Dime como yo la vuelvo a ver Que tengo que hacer Se fue sin coordinar donde nos volvemos a ver No sabemos si nos vemos Si ambos nos encontraremos Que ambos nos encontraremos Baby no te puedo prometer Porque después de la muerte Baby no sé Pero sé que sin ti ya no tengo nada que perder Solo pensar la realidad y es en la de ayer Quizás jamás te vuelva a tener